¡Garote aquí! ¡Garote aquí! ¡Garote aquí! Hoy, en el límite por la vida, tenemos un invitado muy especial. Es un tipo muy ganador. Nunca perdió, o quizás sí, no sabemos, pero no lo dice. Es el gran fundador de la Día de la Justicia para Desamparados. Tiene una cueva y se sospecha que tiene un compañero que le gusta. Hoy, el único e indispensable, el paradín de Ciudad Gótica, el grande, el único Batman. ¡Garote aquí, mami! ¡Garote! Yo he pagado todo, me imagino. ¿Estás muy bien? ¿Me estás cuidando? Es puta. Cojo con eso los chabones y la yunta. ¡Ah! 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 ¡Oh, después de inundar! No, no vamos ganando No sale ni mal ese Re tráfuga Che, la mira es re prófuga Esa era ambicadilla Se rompió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los primeros que entran acá que son nuevos Les voy a contar cuáles son las reglas del club Regla number one La regla number one es Nunca hay que hablar sobre el club ¿Se entendió? ¡Sí! ¡Se entendió! Y cuéntenos Estos grandes días ¿Qué hay de nueva velocidad de Gótica? Vos sabrá, vos como yo sabés Vos nosotros caminamos la calle Sabemos que la ciudad Gótica está complicada Que pasan cosas malas Vos quizá no te enterás Yo estoy, escuchame una cosa Yo estoy acá en la computadora Estoy viendo todas las cosas que están haciendo La gente mala y yo voy Hago lo que tengo que hacer Para que personas como vos puedan llegar al laburo Y estén para aquí Por eso me dicen cualquier cosa ¿Cuál es cualquier cosa, por lo? Pero cualquier cosa No, pero que sepa el chaval, por lo dale ¿Me deseo que mueva cualquier cosa? No, pero que sepa él ¿Pero que mueva cualquier cosa el título? No, dale Che, dale ¿Qué te gusta? ¿No te gusta nada? No te gusta nada No te gusta nada No te gusta nada